Música Bienvenidos mis hermanos al contenido de Vida Integral en este día. Yo soy tu hermana Hermes Félix y como cada semana entrevisto a grandes personalidades, políticos, famosos, sacerdotes, laicos, amas de casa, cualquier persona, no importa, pero que pueda comunicarte a Dios, que tenga un legado de vida del que tú y yo podamos aprender. Pues esta semana no es para menos, nos hacemos acompañar de una gran mujer de Dios. Ella ha sido, ¿verdad? Bueno, todavía lo es, presidenta del Grupo Medrano, presidenta de la Organización Dominicana de Radiodifusoras Adora. Pertenece por más de 25 años al grupo, a la comunidad carismática, católica, ¿verdad? De la visitación, donde dirige también allí el Ministerio de Asistencia y Caridad. Sin más palabras, el testimonio de esta mujer es contundente, no solo por ser mujer en medios de comunicación, empresaria y mucho más. Todo esto con nuestra hermana Rosa Olga Medrano Cosme. Así que usted no se lo puede perder. Conversamos abiertamente y tranquilamente con ella, entramos en su corazón. Así que usted no puede moverse de su asiento. Quédese con nosotros, nos despegamos unos breves instantes y enseguida estamos de vuelta. Y estamos de vuelta, mis hermanos, en el contenido de Vida Integral. Como les decía, les compartía en el momento de la bienvenida, de introducción, yo les decía que me sentía muy feliz porque iba a compartir este programa, esta emisión de Vida Integral con una mujer de Dios, con una gran empresaria, con una servidora de Dios y que usted, de seguro, se quedará con los pelos de punta porque algún área de su vida, ya sea como madre, como esposa, como servidora, como empresaria, algo tocará tu vida y no es para menos. Me limito en leer su hoja de vida porque me encantaría que ustedes lo escucharan de sus labios. Le doy la bienvenida con mucha alegría y con mucho orgullo a mi hermana Rosa Olga Medrano Cosme. Bienvenida, Olga. Gracias por decirnos que sí. Un placer. Puesto marasiento. Muchísimas gracias por decirnos que sí en Televida, en el canal de la familia. No, para mí es un privilegio poder estar aquí. Me siento como en casa, ya que por años he podido también fortalecer y alimentar mi fe a través del contenido que ustedes aquí difunden, de mucho valor para la familia. Qué hermoso escuchar eso, qué bueno. Pues nosotros, Olga, hacemos este proyecto con la única misión de evangelizar. Como tal vez nos hayas visto en algún momento, Vida Integral intenta comunicar a Dios desde todas las áreas de nuestras vidas. Por eso al inicio, cuando yo te presentaba, los hermanos que nos ven recordarán, yo siempre les digo, cada semana entrevistamos personas primero que oramos mucho para que el Espíritu Santo nos mueva, pero sean políticos, senadores, diputados, empresarios, cantantes, sacerdotes, religiosos, laicos en general, además de casa, pero que tengan algo que comunicar, una misión, que hayan tenido un legado, un conocimiento de Dios, porque de nada nos sirve tener muchos títulos o hacer muchas cosas, si nada de esto está a los pies de Cristo. Amén. Amén. Entonces, en ese tenor, yo te doy las gracias verdaderamente, porque si de algo adolecemos en el mundo, es del ataque a las familias. Y según leía, en tu hoja de vida tienes una hermosa familia también. Pero a mí me gustaría, junto a mis hermanos, comenzar un poquito en tu etapa, Rosa, de cómo conoces a Dios, porque yo sé que tienes un testimonio muy hermoso. Bueno, en realidad, gracias a Dios, nací en una familia cristiana con unos valores y unos principios de fe muy sólidos. Mi madre, ya hoy día una persona de ochenta y pico de años, pero catecúmena, pertenece al camino neocatecumenal desde que yo tengo uso de razón, es decir, que me formé y crecí en ese ambiente, yendo a las celebraciones, las eucaristías maravillosas. Aprendí a ver la misa de una manera muy diferente porque crecí en ese ambiente. Pero tuve la oportunidad desde los doce, trece años, participar en casas de oración y fui evangelizada y con el movimiento cine, nos reuníamos de Santo Domingo, recuerdo, unos hermanos iban a La Vega, en realidad lo dirigía chiquitín, no sé si aquí lo conocen, pero maravilloso. Y llevó a La Vega el movimiento, y yo fui del primer retiro que se hizo, y a partir de ahí mi vida de fe tuvo un antes y un después, porque salí evangelizada, tuve un encuentro personal con el Señor que me motivó a vivir desde ese entonces en comunidad. ¡Qué hermoso! ¿Podrías contarnos, si puedes compartirlo con toda la teleaudiencia, el programa también se queda luego en YouTube para la posteridad, ¿verdad? ¿Cómo puedes definirnos ese encuentro con Dios? Porque muchos se supone que conocen a Dios, pero nos devolvemos, no quedamos como tan sellados, tan marcados para caminar en Cristo, para vivir en Cristo. ¿Cómo pudieras tú definir ese momento en el que conoces a Dios, en el que tienes ese encuentro que hoy te tiene aquí, sentada? Mira, fue una experiencia maravillosa porque a pesar de mi juventud en aquel entonces, tuve la oportunidad de tener ese encuentro a través de una efusión con el Espíritu Santo. De nuevo recibí ese don tan especial, ese regalo que desde el bautismo ya estaba en mí, se despertó. ¿Y qué hizo eso en mí? Simplemente el que cada día de mi vida yo quiera tener ese encuentro renovado con Dios. La palabra de Dios de ese domingo, recuerdo, tuve esa experiencia en generalmente, si yo mal no recuerdo, fue el tercer domingo, cuarto domingo de cuaresma y la palabra que me marcó y selló ese encuentro tan grande con el Señor fue la lectura de la Samaritana, ese evangelio y de verdad desde ese día yo lo que trato de vivir siempre es de acercarme a esa fuente, a pedirle al Señor de esa agua viva. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te acercas a la fuente? A través de la oración, a través de la oración. Yo soy una persona de oración diaria y no puedo salir de mi casa sin tener ese encuentro personal con mi Dios donde me encomiendo, donde le entrego mi jornada, reviso y me quedo con una palabra y así es que fluye mi vida, como te digo ya yo tengo más de 30 años congregada en comunidad y eso es lo que ha marcado la diferencia y mi comunidad es de espiritualidad ignaciana, actualmente pertenezco a la comunidad de la visitación y de la Eucaristía, comunidad carismática donde ahí ya como adulto me he fortalecido, me he desarrollado y busco mi santidad. Qué hermoso esto que tú dices Rosa, me quiebra el corazón porque los que hemos conocido a Dios tratamos de dejar a Dios tras nuestros pasos, ¿verdad? Ir comunicándolo, que todo el que nos vea vea a Dios, que todo con el que hablemos sienta a Dios, pero a veces cuando tenemos una persona como tú, una empresaria, una mujer que lleva tantos años en los medios y comunicando a Dios a veces cuesta pensar ¿y cómo ahora? ¿será que ya tiene los mismos hábitos que uno? A veces yo le pregunto, por ejemplo, nunca voy a olvidar que le preguntaba Omar Fernández un día aquí, ¿tú cómo oras? Y él me decía de rodillas porque yo siento que si no me arrodillo la oración no llega. O sea que por grande que nos veamos o que nuestras posiciones nos tengan, a la larga el contacto con Dios siempre será el mismo. Mira como tú dices, soy una mujer de oración diaria. ¿Cómo ora Rosa diariamente? Mi día comienza muy temprano. En mi comunidad he aprendido el valor que tiene la oración. Nosotros somos de espiritualidad ignaciana y cada año nosotros tenemos que hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y ahí nos enseñan a orar definitivamente y yo todos los días me levanto muy temprano, requiere de parte mía un sacrificio que por años lo he cultivado, no te niego, ha sido todo un proceso. Pero ya gracias a Dios hemos ido madurando y creciendo en la fe y ya logro tener mi rutina antes de las 5 de la mañana ya estábamos en pie y cada día eso ha ido aumentando. Ya hoy día yo puedo tener hasta una hora de oración y es maravilloso porque va acompañado de un proceso. Yo me preparo, medito, escucho la invocación al Espíritu Santo, la hago con canciones, luego leo la palabra con la cual voy a meditar y es un momento muy especial de mí hoy con Dios. Termino con un coloquio, un diálogo con el Señor, salgo con un propósito de ese momento de oración, es algo para mí muy especial, muy especial porque lo he ido como te digo trabajando, han sido muchos años de perseverancia y hoy día yo te puedo decir que es la diferencia en mi vida, en todos los aspectos. Qué hermoso, qué hermoso escucharte decir eso a través de las redes como predicadora, a veces yo trato de comunicarle a los hermanos que con mucho sacrificio, me encanta que tú lo digas, yo trato de levantarme 5 de la mañana, lo primero que hago es hacer mi rosario en mi caso, luego hago un momento de oración, de alabanzas, de cantos y ya luego pues paso a ejercicios o cosas habituales incluyendo también una lectura. Pero si tú supieras que en redes las preguntas que más me hacen es cómo crecer espiritualmente y esto que tú has dicho es la clave. Correctamente, requiere como te digo mucha disciplina porque ¿qué he visto? Lo más fácil que se rompe es un hábito, pero lograrlo se toma mucho tiempo y a orar solamente se aprende orando y hay que sacar ese tiempo. Nuestra iglesia es rica en herramientas, muy poderosa. Nosotros usamos mucho la lección divina y con eso nos alimentamos. Yo uso mucho la palabra diaria, pero cuando estoy en tiempos litúrgicos fuertes me alimento mucho de lo que nos va proponiendo la misma iglesia y también nosotros vivimos los ejercicios espirituales en la vida diaria que eso nos ayuda a crear un hábito que perdure con el paso del tiempo porque de verdad cuando fallamos en nuestra oración personal lamentablemente nuestra vida de fe comienza a entrar en un proceso de desolación y así mismo va pasando como te digo porque esto es como tu programa integral en cada una de las áreas de nuestra vida. Yo me voy quedando con algo valioso y que para mí es centro también de mi vida y trato de comunicarlo. El centro de nuestras vidas tiene que ser Dios y la única manera de acercarnos a Dios es a través de la oración. Cuando sacamos a Dios todo se tambalea. Correctamente, eso es así. Qué hermoso escucharlo de tu parte cuando los hermanos nos preguntan algunos tips, algunas ideas, las ideas sin ella proponérselo, Rosa ya nos ha dicho madruga, ha creado hábitos en base a sacrificios de lectura, la lección divina, la palabra diaria pone sus cantos que le ayudan a espiritualizarse y al final fíjate como me he ido aprendiendo tus hábitos para unirlos también con los míos un coloquio que es esa conversación, ese momentito íntimo con Dios que nos hace. Un propósito, tienes que salir de esa oración con un propósito para ese día. La palabra te tiene que llevar a reflexionar sobre algo que quiera verdaderamente en tu vida cambiar. Porque vivimos un constante convertirnos, renovarnos. Qué hermoso, qué hermoso. Es muy bonito escuchar tu testimonio, pero sobre todo el testimonio del día a día. Porque puedo convertirme, puedo conocer a Dios, pero cómo lo sigo cultivando, cómo sigo creciendo o cómo lo sigo comunicando a los demás. Yo estuve leyendo en tu hoja de vida que la revista Mercado en un momento te nombra como una de las 25 mujeres más influyentes y más exitosas de la zona norte donde estás. ¿Cómo te hizo sentir esto? La verdad fue un reconocimiento que lo acepté con mucha humildad, con mucho agrado porque la labor que vamos realizando día a día va impactando en nuestro entorno. En la región norte tengo la oportunidad de interactuar con muchos empresarios, de participar de muchos patronatos, asociaciones. Y me siento sumamente honrada porque el trabajo que estamos haciendo deja huellas, deja fruto. La mentoría es algo que también implemento y algo muy bueno. La mentoría. Sí, escucho mucho a los empresarios jóvenes, a cualquier persona que tenga la inquietud y le dedico mi tiempo. Y siento que por eso hemos ido impactando en distintas áreas en las que nos desenvolvemos. Qué bueno, esa parte no la sabíamos, la de la mentoría. Es algo que podemos dar a conocer a través de este canal, Televisión Abierta, también empresarios jóvenes, emprendedores que tenemos en nuestra iglesia, personas que se dedican a algo tan valioso como esto. No, y tengo en ese aspecto un testimonio tan especial y maravilloso porque me pasó algo que no es lo común. Hace ya más de un año, un grupo de jóvenes de MOCA que integran un movimiento interesantísimo que se llama La Sociedad, me llaman para que vaya a compartir con ellos. Es un grupo especial porque ellos invitan una vez al mes a un empresario destacado que vaya y comparta con ellos su testimonio de vida, le llamaríamos nosotros, ellos le llaman sus experiencias y fui allá y compartí mi experiencia de vida tal cual. Y ese grupo de jóvenes de MOCA, muchachos valiosos, se impactaron tanto con esto que les fui compartiendo que a partir de ahí hicimos un curso que yo también tengo ya más de 15 años participando de finanzas basado en principios bíblicos. Qué hermoso. El movimiento COMPAS católico y esos chicos que para nada estaban buscando absolutamente de Dios, fueron evangelizados con mi testimonio, hicieron el curso y hoy día son propulsores de este movimiento y han adquirido el hábito de la oración y son empresarios, emprendedores, jóvenes con una historia muy diferente. Es decir, que donde quiera que vamos, increíblemente estamos evangelizando. Qué hermoso y va tan acorde todo lo que tú dices, el Espíritu Santo no se equivoca con la esencia de lo que queremos proyectar, no importa donde estemos ni cómo estemos, desde ahí podemos comunicar a Dios, podemos evangelizar. Claro que sí, es nuestro rol, para eso fuimos creados. Para comunicar a Dios, qué hermoso. Mi productora me está marcando una pausa, Rosa, pero cuando volvamos vamos a seguir indagando un poquito más porque tienes una vida muy rica espiritualmente, como empresaria y con todas estas experiencias, testimonios que pueden servir tanto para nuestra audiencia, ya sean jóvenes, familias, padres. O sea que seguimos entrando en el corazón de nuestra hermana. Hay muchas cosas interesantes para ella compartir con nosotros. Si usted acaba de sintonizarnos, no se puede perder el próximo segmento. Así que nos despegamos unos segunditos nada más y ya volvemos. Estamos de vuelta, mis hermanos, con nuestra hermana Rosa Medrano. Yo le voy a quitar el Olga y también el Cosme, ¿verdad que sí? Tranquila, en confianza. Para sentirnos más en confianza. Hay algo que se me quedó en el primer segmento, Olga. Tu vida de fe ha sido muy bonita, muy hermosa, porque naces en una familia de fe. Pero en ese caminar y en ese proceso de conocer a Dios, ¿hubo algún momento grueso, fuerte, que puedas compartir con nosotros, esos momentos en los que uno a veces pierde la fe, le reclama al Señor o siente que nada funciona, se pregunta dónde está Dios. ¿Tu momento más fuerte a nivel de fe? Han habido en este caminar altas y bajas. Yo te diría que no más fuerte, sino momentos donde lamentablemente no tenía el tiempo adecuado para dedicarle a la oración. Mi papá duró muchos años enfermo, con una enfermedad crónica, que fue la diabetes, pero luego decayó en renal crónica, con hemodiálisis, que eso como familia nos absorbió mucho. Y fueron unos ocho años muy difíciles, donde yo tenía que dedicarle mucho tiempo a su cuidado, a su atención. Y debilité un poco mi vida de fe, porque mi vida se dedicaba a cuidar a papi, a cuidar a papi. Tuvimos muchos meses de viaje, mucha dificultad. Y sin embargo, te puedo decir que en ese momento donde yo me sentía débil, mi comunidad me cargaba. Ellos me acompañaban en la oración, me levantaban, siempre estaban pendientes de mí, siempre me alentaban. Ellos hacían la diferencia. Te puedo decir que fue un momento difícil, sobre todo la muerte de mi padre a destiempo, porque murió relativamente joven, con 58 años. Y con el reto empresarial que teníamos, fue un momento difícil, un momento difícil. Pero la prueba más grande que yo he tenido humanamente fue la muerte de mi hermano. Mi hermano falleció en un accidente de helicóptero hace cuatro años casi. Y eso fue una prueba fuerte, porque nunca estábamos preparados para la partida de una persona joven y quizá en el momento más importante de su vida. Pero también eso lo vi como lo que dice la palabra, todo lo que sucede, obra para bien. Y eso lo dijo el Señor y yo lo hice para mí. Y sentí desde la fe que mi hermano murió porque el Señor quería preservar su alma. Es lo que yo he sentido en mi corazón y puedo escribir ese capítulo tan terrible así. Ya hoy día lo podemos comprender y ver de una manera diferente. Qué hermoso poder sacar de un momento tan doloroso una gran enseñanza y de hecho una evangelización, o sea, acercarte más a Dios a través de un evento tan doloroso como ese. Ciertamente. Rosa, si yo te preguntara, como presidenta de Adora y tan miembro en general, ¿crees tú que a los medios de comunicación nos hace falta reenfocarnos? ¿Nos hace falta algo? Claro que sí, nos hace falta mucho. Dirigiendo esta institución y presidiendo el grupo de medios familiar que ya tiene más de 50 años, para mí ha sido todo un reto porque en República Dominicana, lamentablemente, los medios de comunicación han ido evolucionando, perdiendo la tradición, la educación, la capacitación y la formación con que nacieron. Aunque nacimos de una manera inorgánica, sin mucho orden, hay que reconocerlo, siempre el profesional del micrófono fue una persona con mucha distinción. Era un prestigio ser parte de cualquier medio. Con el paso del tiempo y vamos a decir que la integración de las plataformas digitales, nuestro rol, nuestro papel, sobre todo el del comunicador, vamos a decir que se ha, yo no puedo decir que cualquier izado, pero se ha expandido mucho y hoy día ya no están los mismos estándares que una vez nos regían, sobre todo de contenido y de calidad. Entonces estamos abogando porque, de nuevo, es difícil porque hoy día libertad de expresión es muy amplio, pero quisiéramos que hubiera un poco más de orden, más de respeto, más de que volvamos a esa fuente de los valores y principios que rigen los medios de comunicación. Estamos trabajando con eso, pero hoy día se hace muy difícil porque las generaciones que vienen subiendo no entienden eso, no lo comprenden. Pero cuesta, pero hay una labor que hacer ahí, ¿verdad? Sí, y estamos en eso. Qué bueno, qué bueno saberlo. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Como mujer en un sector tal vez dominado más por hombres, también hablo de la parte empresarial y también como presidenta de Adora, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Porque yo te voy a decir algo, Rosa, como mujeres, así como si estuviéramos en el patio de nuestras casas con un cafecito, a veces cuesta ser una mujer de Dios, mantener esas virtudes, esos valores, ir comunicando a Dios y al mismo tiempo tener el temple para hacer las cosas. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Ser coherente, ese ha sido el mayor reto en todo momento, que lo hemos podido mantener con mucha dificultad a veces, con muchos riesgos en otros, porque es cierto, se me cae muchísimo negocio, no te lo niego. Ahí yo quería entrar. Pero hemos sido sumamente coherentes y sí, es una industria todavía, hoy día donde la participación de la mujer es mínima. Yo en mi consejo tengo, he integrado más mujeres a participar, pero la verdad que nosotras somos muy tímidas a veces para lanzarnos y me ha tocado trabajar en una industria dominada por hombres, donde ha primado mucho el respeto, pero yo sé que me pierdo de muchas cosas y estoy orgullosa de serlo así, porque no negocio mis valores y mis principios, no los negocio. Tengo, sí, muchos conflictos, no te niego, no estoy de acuerdo con muchas canciones que hoy ya se tienen que difundir a través de mis propios medios, pero lamentablemente es nuestra realidad, porque es el contenido que mi target pide, clama. Entonces, es a veces la discrepancia que tengo, es una lucha constante, pero trato de mantener el equilibrio y la coherencia en todo momento. Y es lo que me ha ayudado. Pierdo, pero al mismo tiempo te aseguro que lo que estoy es ganando. Claro. Totalmente de acuerdo. Estoy ganando. Hay una señora en mi comunidad por muchos años que decía, más vale salvar tu alma que tu pellejo. Completamente de acuerdo. Entonces puede que a alguien no le guste lo que estamos haciendo. Y como presidenta del Grupo Medrano, como empresaria, ¿por qué me interesa tocar esta parte? Y en este segmento, Rosa, porque yo también como pequeña empresaria, hoy día donde el emprendimiento también surge tanto, o ha surgido a raíz del COVID, cada vez es más difícil mantener esos mismos valores de los que nosotras hablamos con las nuevas generaciones, tus retos en ese sentido. ¿Cómo divides tu día también como mujer de Dios, como madre, como presidenta del Grupo Medrano, como presidenta también de Adora? ¿Cómo funge? ¿Cómo se hace esta mezcla y los retos también ahí como empresaria? Mira, he tenido que hacer una planificación. Como Grupo Medrano le dedico básicamente tres días de mi agenda, de la semana a la empresa. Me reúno con mi equipo. Yo dirijo dentro del grupo, independientemente de que lo presido, la parte comercial, desde hace más de 25 años, es el área donde me he desarrollado dentro de la empresa. Comencé a trabajar muy joven. Ya. Formalmente, desde antes de los 15 años ya estaba en la empresa. Y trabajo la parte comercial. ¿Qué he hecho? He creado una estructura muy sólida, muy robusta, muy diferente quizás a todas las estructuras comerciales, sobre todo en la industria de los medios de comunicación, donde yo trabajo directamente con ellos, donde tengo un lema en todo, como San Ignacio y en mi comunidad también, amar y servir. Bendito sea Dios. En todo amar y servir. Yo le vendo a mi equipo la realidad. Nosotros lo que somos, somos asesores. Y le llevamos al cliente soluciones. Y hoy día, soluciones integrales. No solamente irte a vender un anuncio, un spot. No. Es lo que tú requieras en ese momento determinado. Y mi equipo es un equipo extraordinario, maravilloso, donde oramos, donde compartimos lo bueno y lo no tan bueno, donde nos damos mucho apoyo. Yo te diría que actualmente es el orgullo más grande que tengo. Esa estructura comercial dentro del Grupo Medrano, honestamente. Y en Adora le dedico por lo menos un día o dos a la semana, parte de mi tiempo. Lo hago también, es un apostolado, es un servicio. Claro. Es algo que de mi tiempo profesional le doy, porque es gratis. Eso es un servicio. Pero ha sido un servicio de mucho valor para mí, porque he visto cómo ha ido incidiendo en la industria de manera muy positiva. Son siete años que han sido de mucho crecimiento personal y para la radio también. Y qué hermoso escucharlo de tu parte, Rosa, como empresaria. Porque muchas hermanas en la iglesia y demás, bueno, pues sirven en diferentes ministerios. Todos de alguna manera hacemos algún apostolado, ¿verdad? Pero a veces cuesta cuando nos toca involucrarnos con tanta responsabilidad como la que llevas tú. ¿Qué crees tú que nos falta? Que pudiéramos comunicar a los hermanos que nos ven, jóvenes y familias, para darnos, para entregarnos. Atrevernos, atrevernos. Muchas veces somos muy tímidos. Y estamos en una zona de confort, donde creemos que no tenemos ni el tiempo, ni la capacidad. O no tengo que dar, a veces. Todos tenemos talentos, todos tenemos talentos. Dios nos dio talentos, los cuales renovamos siempre en Pentecostés. Esa fusión de espíritu viene a traernos un poquito más y un poquito más. Ahora, ¿qué pasa? Si esos talentos no los ponemos a producir, se mueren, se quedan ahí. Y lamentablemente es lo que está pasando hoy día. La apatía, la indiferencia, nos hace tímidos. Yo te digo la verdad, sí, tengo una agenda muy apretada. He asumido muchos compromisos. Pero eso me da vida. Cada vez que yo dedico un tiempo mío a escuchar a una persona porque tiene una situación, soy feliz. Cuando tengo un hermano de comunidad que tiene una situación de salud y hay que llevarlo al médico, o hay que sacar esa hora para acompañarlo a una quimio, o estar ahí, yo cancelo lo que haya que cancelar y estoy ahí. Cuando mis hijos me necesitan y tienen un requerimiento de mamá, mamá está ahí. Rejuego con mi agenda y le saco su tiempo. Cuando mi esposo es el que me necesita, trato de estar ahí presente. Los fines de semana se los dedico a mi familia. Luego de mis compromisos de mi comunidad que están agendados el año entero para que todos lo sepan. Tiene que haber planificación, tiene que haber orden. Si no hay una planificación, es muy difícil que podamos cumplir equilibradamente los distintos roles que hoy día nos tocan desempeñar. Qué bueno escucharte. Me llena el corazón de alegría porque no hay excusas para no servir a Dios. No. No hay excusas para decir es que el trabajo, es que el marido, es que los hijos. No hay excusas para decirle que no cuando el sacerdote emprende algún proyecto en la iglesia o cuando se necesita alguna obra y no aparece quien sirva. Correctamente. Te lo digo porque lo vivo todos los días. Además, dedico por lo menos de mi tiempo el 10% a la evangelización, directa o indirectamente. Yo soy la tesorera de mi comunidad, trabajo en el Ministerio de Asistencia y Caridad, trabajo en el Ministerio de Jeremías de Evangelización en la medida de lo posible y estoy dispuesto a mi párroco para cuando requiera un servicio mío. Yo creo que has predicado grandemente con estos dos segmentos entrando un poco en tu vida. Mira, ¿hay alguna palabra, hay alguna frase que quieras compartir con tu audiencia, con tus hermanos, con tus familias? ¿Cuántas mujeres no se están identificando contigo? Y dirán, wow, pero si ella puede, yo puedo. Ella tiene hijos, ella trabaja, ella tiene... ¿Hay algo que yo no te haya preguntado y que tú quisieras compartir? Mira, dos cosas fundamentales. Que es parte de la máxima de mi vida y yo te diría de mi éxito personal y profesional. Hay que dar, hay que dar. Qué bello. Hay que dar. Yo diezmo religiosamente de mis ingresos el 10%, pero como te decía, no solamente en dinero, sino en tiempo también. Hay que darse, hay que dar, hay que servir y hay que colaborar. Y es lo que yo predico porque yo lo he visto, léanse Malaquías 3, que ahí lo dice todo, hay que diezmar, diezmar, sacar de lo que te duele, del dinero. Y Dios te lo devuelve multiplicado. Hay que diezmar del tiempo porque Dios te lo devuelve multiplicado. Y tengo un salmo que es el salmo que me levanta cuando yo tengo algún tipo de momentos de adversidad, cuando estoy en discernimiento, cuando tengo que ver qué es lo que verdaderamente conviene más. Que es el salmo 26 o 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Aquí en Temeré, el Señor es la fuerza de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Hermoso. Ahí se define todo, ahí me renuevo, recibo la fuerza y siempre busco consejo, siempre. Tengo un acompañamiento espiritual, me confieso constantemente. Yo soy de comunión, no diaria, pero trato en la medida de lo posible de ir más de una vez a la iglesia, alimentarme. Hay que buscar. ¿Eres devota de algún santo? Sí, soy devota de San Benito, soy devota de San Benito y estoy trabajando por la beatificación del Padre Fantino también. El Padre Fantino. Porque sé que ha hecho mucho y sobre todo en mi provincia, en mi ciudad, en ese santuario del Santo Cerro. Pero soy devota de San Benito y la Milagrosa, la Virgen de la Milagrosa también. Qué hermoso, qué hermoso. Yo quisiera tener mucho más tiempo para seguir conversando contigo. Es un grato honor ver una mujer de Dios comprometida. Y esa palabra que has dicho, hay que dar, hay que darse. Yo suelo a veces despedir el programa diciendo, vale la pena gastarse para Dios. Amén. Es una frase que hago muy mía y por eso confirmo una vez más que has venido aquí, no invitada ni por mí, ni por el equipo, sino por el mismo Espíritu Santo. Amén. Finalmente, antes de que pasemos al último bloque, donde compartimos un momento de música y de oración, porque creo que en vano estaríamos nosotras aquí hablando si no lo acompañáramos de oración, ¿verdad? Si en vez de estar yo aquí sentada estuviera Jesús físicamente, ¿qué le dirías? Ay, Dios mío. ¿Qué harías? Gracias. Yo solamente puedo decirle al Señor eso. Uy. Gracias. Gracias por mi historia, gracias por todo. Porque siento que he tenido una vida muy, muy especial, muy privilegiada. Yo solamente le podría decir eso. Qué hermoso. Gracias. Y nosotros a ustedes también les decimos gracias por estos segmentos que nos han acompañado. No hemos terminado para nada. Falta la parte primordial, la parte más importante, en donde se nos suma con nosotros. Es un joven con un don para cantar que yo les cuento que cuando lo escuché mi corazón se quebró. Porque hay muchas voces bonitas. ¿Verdad que sí, Rosa? Uno escucha millones. Claro, tenemos unos artistas. Maravillosos. Pero a mí me pasa que no siempre las voces que escucho son tan ungidas. No siempre a quien escucho cantar siento que me comunica a Dios. Y la primera vez que escuché a este joven, sentí una presencia de Dios. Yo estaba aquí en Televida grabando una edición especial para un programa. Lo escuché y yo sentí a Dios. Y yo dije, yo quiero que Él nos acompañe en algún momento para orar en vida integral. Y cuando regresemos, se lo voy a dejar ahí como torturándolos. No les voy a decir el nombre para que ustedes lo vean. Y para que no se despegue de su televisor. Porque en breves instantes estamos de regreso. Ya volvemos. Estamos de regreso, mis hermanos. Yo me siento sumamente complacida porque estoy pues súper acompañada de nuestra entrevista central. Como ustedes han visto, nuestra hermana Rosa Medrano con su testimonio, con todos sus tips, todas sus ideas centradas en la oración, en la cercanía con Dios, en los hábitos y sobre todo en el dar. En el dar y en el darnos. Yo me he ido quedando con esas hermosas lecciones de la entrevista con Rosa. Pero les decía que mucha gente puede cantar. Muchos tenemos el don de cantar. Pero yo escuché a un joven un día y sentía que me comunicaba a Dios. Y yo le pedí al Señor que en algún momento nos acompañara. Porque lo sentía tan ungido. Y yo creo que ustedes pensarán también lo mismo. Edwin Villalona se suma con nosotros. Bienvenido, hermano. Gracias, gracias por la bienvenida. Bendito sea Dios. Amén. Para Él sea toda la gloria. Y a nosotros vamos a hacer la parte más importante de este programa. Haz un alto en el camino. No pases por el frente de tu televisor. Y que Cristo no venga a ti sin que tú sepas que ha pasado. En algún dispositivo donde nos estés escuchando. No importa. Detente. Unos minutitos. Donde nuestra hermana Rosa, nuestro hermano Edwin y yo vamos a orar. Vamos a comenzar cantando. Haz conciencia de lo que vas a hacer. Es lo más importante. Para Dios no hay pantallas. Él puede traspasarla. Sanar tu cáncer. Levantarte de la cama donde estás. Sacarte de las rejas donde estás. Esa reja interior. Tú que no tienes deseos de vivir. Este momento puede cambiar tu lamento en baile. Así que cerramos nuestros ojos. Nos encomendamos a ti, oh Dios de la gloria. Y te pedimos, Edwin, que iniciemos cantando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu de Dios. Ven a llenar, ven a liberar, Espíritu Santo. Pide la presencia del Espíritu de Dios. Que se venga a desbordar en tu casa. Que se venga a desbordar. Desciende, desciende, desciende. Desciende, oh Espíritu de Dios. 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 dame un nuevo corazón, llénalo de ti, dame un nuevo corazón, un corazón de fuego. Sí Espíritu Santo, presencia viva del Padre, que feliz está mi corazón de pedirte que vengas, que te hagas presente aquí en medio de nosotros, que vengas a renovar, transformar nuestras vidas, que nadie Espíritu Santo salga igual de como entró en este momento, manifiéstate, renuévanos, transformanos, hazte presente en medio de nosotros, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, para que tú actúes en medio de nosotros, bendito sea tu nombre, mi Señor, alabado seas, Espíritu Santo, promesa viva del Padre, bendito eres mi Señor, y alabado sea tu nombre por siempre, glorificado seas, lléname de tu fuego abrazador, tu fuego que transforma, transforma, libera, renueva, lléname de ti, Espíritu de Dios, ven a llenar, ven a liberar, ven a transformar, Ven a llenarnos de ti Oh Espíritu de Dios Santo Paráclito de lo alto Consolador Querido hermano, hermana Pide la presencia del Espíritu Santo En tu hogar Pide la presencia del Espíritu Santo En tu vida, en tu trabajo Ahora mismo desde donde sea que estés Sintonizando este programa Pide la presencia del Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Manifiéstate en mi vida Espíritu Santo Transforma mi día a día Espíritu Santo Ven a renovar a mi familia Tantas familias que necesitan De ese calor de ti Espíritu Santo Ven donde ellos Ve a unirlos una vez más Ve a entregarles esa gracia especial Que solo tú nos puedes dar Ven a regalar Espíritu Santo De tu unción Ven a llenar nuestro corazón Ven a darnos un nuevo corazón Espíritu de Dios Dile manifiestate Espíritu Santo Manifiéstate Espíritu Santo de Dios Manifiestate Espíritu Santo de Dios Santo Espíritu de Dios Paráclito de lo alto Consolador Y en este momento El Espíritu Santo inicia a descender En forma de paloma Muy bella y resplandeciente Encima de tu casa Encima de tu trabajo Encima de ti Hay una paloma Hay una paloma Ahora mismo Grande Con un brillo blanco Resplandeciente Que con cada aleteo Encima de ti Se desborda su gracia En este momento Pídele ahí Al Espíritu Santo Lo que desee tu corazón Dile Espíritu Santo Te invito a escudriñar Te invito a indagar Todo mi ser Dile al Espíritu Santo Que transforme Que renueve Que libera Porque todas las noches Te recuestas en tu cama Y estás llorando Pidiendo una gracia especial Porque son muchísimos Los problemas Que a ti te agobian Todo eso Entrégaselo al Espíritu Santo Ya no llores más Ya no llores más Que el Espíritu de Dios Desciende en ti Desciende en ti No estás solo Yo soy el Espíritu Santo Esa gracia Que estás sintiendo En tu vida A diario te la doy Aquí estoy Para ti Aquí estoy Como el Espíritu Santo Se encuentra aquí Recibe un EFTA Ábrete Ábrete A la gracia Que el Espíritu Santo Te quiere regalar Porque como decía La hermana Dios nos regala Muchos talentos Dios nos regala Muchos dones Muchos carismas Y todo eso Lo recibimos A través del Espíritu Santo Porque Jesús Cuando estaba sentado Con sus apóstoles En la mesa Cuando nos entregó Su cuerpo Y su sangre Le dijo a sus discípulos Les conviene Que yo me vaya Porque ellos Estaban muy preocupados Y se iban a sentir Solos Porque tantos años Cominando con el Maestro Y ahora que no iba a estar Con nosotros Pero Jesús Les dijo Les conviene a ustedes Que yo me vaya Porque con mi partir Podrán recibir El Espíritu Santo Aquel Que yo les enviaré Tiene el mismo poder Y es uno Y trino Como yo soy Con mi paz Y esa presencia Del Espíritu Santo Es aquella Gracia Y llena de unción Que a nosotros Nos demuestra Que no estamos solos En este momento Que estás sintiendo Tu piel de gallina Es el Espíritu Santo Que te está tocando En este momento Que estás sintiendo Como tu cuerpo Se estremece Es el Espíritu Santo Que está ahí Limpiándote En este momento Que estás sintiendo Y deseos de llorar Es el Espíritu Santo Que quiere transformar Tus lágrimas En agua de bendición De bendición Que baja desde el cielo De esa bendición especial Que solo Él nos puede dar Te invito que en este momento Alabemos una alabanza Le vemos una alabanza Jesús sacramentado Aquel Que gracias a Él Nosotros somos Y podemos decir Que somos hijos de Dios Porque Él dijo Quien me vea a mí Vea al Padre Y si yo soy su hijo Ustedes también lo son Y Él Le pidió al Padre Que así como Él Glorificó al Padre Para que el Padre Se glorifique en Él Así mismo nosotros Cuando glorifiquemos al Padre El Padre Se glorifique en nosotros Por eso te alabamos Y te bendecimos Señor Te damos gracias Señor Por todo lo que nos das Cómo no alabar Y bendecir Tu santo nombre Aquel santo nombre Que es muy hermoso Que cuando el ángel Se le acercó María Y le dijo Lo vas a llamar Jesús Todo el pueblo Se estremeció Porque el Señor Nuestro Rey Salvador Vino al mundo Para sanar Para liberar Por eso santo Eres tú Jesús Santo Porque los ángeles Claman santo Porque toda la tierra Proclama santo Porque todos nosotros Proclamamos santo Y nuestra tierra Y nuestra piel Toda roca Todo árbol Y también toda brisa Eleva una alabanza Aquel que es Rey Y salvador Y salvador Y Señor Vivo Que todo lo puede Hoy Dios te dice Que Él tiene la última palabra En tu diagnóstico En tu situación Gracias hermanos Gracias Dios del alma Gracias hermana mía Rosa Gracias Gracias Edwin Gracias 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 del alma Gracias a ustedes Por sintonizarnos Gracias por hacer posible Que esta labor evangelizadora Con la única meta De comunicar a Dios En cada palabra En cada gesto En cada sonrisa En cada invitado Sea posible Yo soy tu hermana Hermis Félix Mis redes Nuestras redes Aparecen aquí debajo Arroba Vida Integral TV Arroba Hermis Félix Acompáñanos este próximo sábado Por Televida El canal católico de la familia Y de esta manera Tan hermosa Tan ungida Tan especial Nos despedimos Y hacemos un compromiso Para este próximo sábado A las 9 de la noche Hasta un próximo encuentro Gracias mis hermanos Gracias a ustedes Podemos cantar Y despedirnos cantando Gracias Y que se quede Ese sentir tan especial Del Espíritu Santo Que nosotros a diario Podamos pedir En el nuevo corazón Que es lo que más necesitamos Cada momento Que nos sentimos así solos Regálanos Espíritu Santo Un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Llénalo de ti Dame un nuevo corazón Un corazón de fuego Dame un nuevo corazón Llénalo de ti Dame un nuevo corazón Un corazón de fuego Un corazón de fuego Bravo 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 Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Vision Vamos En el에요 funded Eres ю